Doctor Julio Ortiz, ¿ahí me escuchás? Ahora sí, súper bien, hace rato no. Ah, bueno. No, estábamos conversando acá antes de hablar contigo, doctor, que en los cursos de criminalística forense nos enseñaban que cada tubo cañón del arma deja una huella indeleble y que no es similar a otro tubo cañón. De ahí entonces la posibilidad que el Departamento de Criminalística de la Policía dé un informe tan contundente. Eso sí, tal cual, como decir. Yo no hice ningún curso al respecto, pero conforme a la experiencia de 16 años de estar por aquí, por la Fiscalía siempre tenemos las respuestas en las pericias, así como estás diciendo, ¿verdad? De que dejan una huella indeleble y tal es así que las 11 armas que fueron llevadas refirieron los de criminalística de que no fueron utilizadas con anterioridad en ningún otro hecho punible. Eso es lo que da la ciencia balística, ¿verdad? Sí, imagínate el avance que tenemos y gracias a Dios tenemos las personas idóneas y el avance de esa ciencia para determinarlo, ¿verdad? Doctor, Leonardo Ruiz es el que entregó el arma y que es actualmente el testigo clave del Ministerio Público, ¿verdad? Es así, tal cual como decís. Él es el testigo, él fue el que dijo que le transportó hasta allí porque le pidió porque él quería hablar con su patrón, por Oscar estoy hablando. Él fue el que le esperó cuadras cercanas, escuchó disparos, se acercó hasta allí, ahí sale junto a él Oscar, le dice qué es lo que pasó, le dice Leonardo, él no le refiere nada, le dice andate nomás a vos, yo voy a volver a entrar, vuelvo a entrar. Él tenía el control del portón del garage. Después se encuentran ellos sobre Mariscal López en un servicio centro y posteriormente le dice vamos a encontrarnos nuevamente en mi casa. Y es ahí donde se encuentran y ahí es donde le entrega el arma homicida y como así también en su presencia quema todo lo que había dentro del neceser que pertenecía a la víctima frente a la casa de Oscar. Él le pone combustible y le prende fuego. Todo eso refirió Leonardo. Qué barba, che. Doctor, y básicamente está ya descartadísimo a esta altura el tema del suicidio. O sea, la imputación y la investigación de la Fiscalía apuntan a un homicidio y como responsable a Oscar, ¿verdad? Así es, tal cual. Ya, 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 ya. Leonardo Ruiz, como testigo, él no fue incluido en ninguna investigación oficialmente dentro de una imputación, digo. Él es testigo. Ok. Y bueno, avanzó muchísimo, doctor. Qué buen trabajo. O sea, se prodigó el Ministerio Público en esta tarea, doctor. Porque no, ha de ser fácil. Si bien es cierto, ahora la tecnología te ayuda por las cámaras y compañía, pero no, ha de ser fácil sentarse a mirar todo el trayecto de las cámaras del vecindario, por ejemplo. Tal cual. Así como, decir, hicimos todo un esfuerzo porque no teníamos los elementos. Imagínate, no había cámaras de circuito cerrado en la casa de la víctima. Había media cuadra de distancia. Ahí solamente se veía, solamente se veía una moto que pasaba una hora antes. En el principio parecía que era una sola persona la que estaba. Había sido la persona que, el autor del hecho, era una persona de cotecura baja y estaba totalmente de negro. Y después de varias miradas y miradas se ve que una persona se baja y que la moto continúa. Entonces, posteriormente la moto vuelve en el lugar y vuelve a irse solo el conductor. Después se le descompone la moto y se empieza a ver circuito cerrado por circuito cerrado. Algunos colaboraron, los dueños de los circuitos cerrados, otros no. Tuvimos que utilizar oficio y decirle que colabore por la buena porque tendríamos que estar haciendo allanamiento y todo lo demás. Un trabajo de hormiga, como dicen. Yo creo que la Policía Nacional cuando va a un curso en el extranjero, muchos le van a estar preguntando cómo es que hacen sin tener muchos elementos porque no tienen infraestructura. Uno ve las películas norteamericanas, sobre todo ve toda la tecnología que se tiene y acá, sin embargo, lo hacen a puro pulmón, ¿verdad? Y nos reuníamos constantemente, locurábamos qué podía suceder, nos faltaban elementos hasta que dijimos, bueno, ya le llegamos al de la moto y si tenemos un número celular y si este se comunicó con algún familiar o con alguna persona cercana a Javier Ibarra, ese es el autor. Y dio la casualidad de que tuvo contacto con Oscar Caballero y después ya nos dimos cuenta de la fisonomía de él, su estatura baja y todos los elementos y ahí ya dijimos que llegamos al objetivo. Doctor, ¿y el móvil del crimen se avanzó al respecto o sigue habiendo varias teorías? Sigue siendo la hipótesis de que él tenía una deuda que cobrarle a Javier porque le diría dos meses de sueldo. Él manifestó eso a una de las hermanas de Javier y ella cuando declaró manifestó de que antes de ocurrir todo esto tenía contacto telefónico con Oscar porque él era muy cercano a todos, a los familiares de Javier, a las hermanas, a la esposa, a los hijos de Javier, a los compañeros de trabajo, del estudio jurídico de Javier. Él tenía contacto con todo y en ese acto habló con él y le dijo que Javier le diría y le dijo a ella que le iba a pagar inclusive un mes de sueldo. Él le dijo, no, 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 no hace falta, yo voy a hablar con Javier y él me va a pagar. Eso fue antes de ocurrir el hecho, pero nadie presumía de que Oscar tenía mucho que ver. Claro, claro, claro. Fue el último sospechoso, por decirlo de una manera. Sí, sí. ¿Y la empleada, doctor? ¿Él ya está libre, ya fue de vincular el proceso o sigue también el proceso contra ella? Ella sí está en el proceso porque dio positivo a Plombe en Timonio, a una prueba científica que a ella le condiciona y le sigue atando el proceso. No obstante, si hoy se cierra la investigación con todo lo que tenemos y si no tenemos más avance con respecto a ella, se le tendría que estar dando sobrecimiento definitivo por falta de certeza. Pero como tenemos todavía tres meses con respecto a ella hasta mayo, no podemos cerrar porque una vez cerrado ya no podemos más reabrir y porque ya hay perclusión. Entonces, no nos apuremos. Ella sigue con libertad ambulatoria. Solá se tiene la obligación de firmar el libro de comparecencia una vez al mes y la prohibición de salir del país y la de seguir en su mismo domicilio. Y si va a cambiar, que avise al juzgado. Esos son los tres elementos que le atan al proceso. Tiene libertad para deslatarse dentro de la República. Y cuando tengamos otro elemento probatorio, vamos a confirmar si es que ella tuvo o no participación para que se le pueda acusar. Si no, se le daría un sobrecimiento definitivo. Claro. Y no hay por qué reuburizarse por dar un sobrecimiento definitivo porque también esas son las reglas del juego del derecho procesal penal, ¿verdad? Esa sí. Y te hago una pregunta a la inversa que vos me podrías hacer. Si, por ejemplo, yo hoy cierro y le doy un definitivo, me vas a decir, ¿pero por qué vos le doy un definitivo si hasta mayo te metemos para investigarle? ¿Y cómo vas a darle definitivo si ella dio positivo a plomo y en timonio que es una prueba científica que demuestra que ella tuvo contacto con un arma de fuego? Y ahí, ¿yo qué te voy a decir? Me voy a quedar como un arruinado, como una persona que no hizo dinero de trabajo, por lo tanto... Te quedaría como un eligente, ¿verdad? Como un eligente, ¿y para qué te apresuras tanto? No, por eso yo definitivamente... Si hago y si no hago, ¿por qué no hago? Claro, no, no, pero en realidad me refería a eso mismo que vos nos estabas diciendo. Esas son las reglas del juego del derecho procesal. Hay seis meses para investigar. ¿Y qué pasa si mañana surge un elemento? Había sido que ella, ojalá no pase eso, ella estuvo en contubernio con Oscar para analizar. Ah, ahí todo el mundo así miraba un poco lo que pasó, ¿verdad? Pero no, está bien, doctor, si se tiene el tiempo necesario y si no hay una contundencia, una prueba contundente que ella no tuvo nada que ver, bueno, y se utiliza todo el tiempo, ¿verdad? La verdad que no tenemos nada que criticar al respecto, ¿verdad? Pero me critican, igual no lo dure. Tal vez igual no hay un cúmulo que me hacen un coloquio de esto, ¿verdad? Y son todos todos los sabios y, bueno, no es fácil, no es fácil. Y luego, solo uno de los pocos que está reconociendo el trabajo, la labor fiscal y policial. Reitero, sin recursos, sin infraestructura, a puro pulmón, pero hemos llegado a esclarecer. Ahora, inclusive, dice la gente, acá no se esclarece y en Colombia se esclareció que pita de flauta. Y no somos Colombia y no tenemos los recursos, pero si vamos a salir a estar quejándonos, van a estar diciendo, este tipo se deja mal que trabajar, ¿por qué no se va y busca otro lugar donde trabajar? Entonces, hicimos el trabajo silencioso y, bueno, con un objetivo, con una salida favorable. Adiós, gracias. Dejaste la vara muy alta nomás, doctor, ahora, ¿eh? Porque, en realidad, en los otros casos, para tu colega o vos mismo, no va a haber excusa. Acá se puede hacer con lo poco que tenés, siempre y cuando haya esa voluntad de trabajo. Y trabajo, ¿verdad? Porque, en realidad, es eso, ¿verdad? O sea, es sentarse a mirar mientras otros se van a jugar fútbol, mientras otros se van al fútbol, mientras otros se van de vacaciones. Uno se siente y mira y hace el trabajo de hormiga, esa que está diciendo. Para nosotros siempre fue bastante interesante, y hablo de PDS en general, de todos los programas, ¿verdad? Y de la editorial del medio, que fue siempre muy interesante este trabajo que se hizo, porque, en realidad, el último, inclusive, el último que era sospechado por la familia, fue el responsable, al final, según la investigación hasta ahora, del asesinato de Javier Ibarra. Doctor, ¿algo más que agregar? Sí. No, más que nada, agradecerte por el concepto, y, bueno, seguiremos trabajando con respecto hasta esclarecer en un 100%, ese es el deseo, porque ese es el objetivo, ¿verdad? De no tenerle a nadie inocente adentro, ni tampoco tener a nadie culpable afuera. Y, sobre todo, darle una santa paz a Javier, que falleció en esta causa, ¿verdad? Entonces, ese es el deseo nuestro, de mi equipo, del doctor Gerardo Mosqueira, también del doctor Andrés Riola, de la Policía Nacional, bajo la cabeza, el comisario Luis López, y David Delgado, que hicieron un trabajo majestuoso y todos subalternos. Así que, esto también demuestra que cuando hay empatía entre dos instituciones, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, se puede esclarecer el hecho, porque, para mí, tanto el Ministerio Público como la Policía, somos como un matrimonio que tenemos terminantemente prohibido divorciarnos. Así que, tenemos que trabajar, quieras o no, por las buenas o por las malas, porque no podemos divorciarnos. Así que, lo mejor es trabajar de la mejor manera posible y sentirnos útiles y con mucho respeto al de la otra institución. Gracias, doctor. Besitos. Bueno, era el fiscal Julio Ortiz que nos hablaba sobre el exfiscal asesinado Javier Ibarra, quien ya... El fiscal Javier Ibarra. No, no, habló, él de Javier Ibarra. No, habló del caso. Del caso. ¿Verdad? ¿El caso? No, no, dijiste del caso. Ah, perdón. O dijiste. Vamos a escuchar, po. ¿Te busciste todo rojo con lo será? Bueno. No, 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 no.